Buenas tardes, mi nombre es Mariela Rivera y quiero en principio agradecerte Paola como tutora de nuestro equipo y a todo el equipo que ha en realidad puesto en marcha este curso que ha sido particularmente para mí muy interesante e intenso. En el desarrollo de todos estos meses de trabajo y estudio realmente ha quedado bastante claro a la luz de todas las tareas que hemos venido realizando que hemos empezado el camino pero todavía nos queda mucho por recorrer a nivel país y definitivamente como en algunos de los videos ustedes dijeron es un material que siempre tendremos que recorrer para intentar seguir haciendo lo mejor posible y en el camino correcto y que sea esto un espacio también para dialogar y conocer lo que hacen otros países y que alimente el trabajo que hacemos acá. Definitivamente también hay acá una frase, lo perfecto es en el miedo de lo bueno. Entonces, bueno, en ese sentido creo que estamos haciendo camino y aún todavía quedándonos mucho por hacer y a la luz de todo lo que hemos realizado creo que para el Ministerio es sumamente enriquecedor el haber podido participar de este grupo, este programa y bueno, no nos queda más que compartirlo con el resto de personas que trabajan con nosotros y que desde distintos equipos vemos que la atención a niños menores de 6 años se ve de manera integral, con calidad y bueno, muchas gracias nuevamente y será hasta la próxima.